Nuestras creencias en cómo son, o deberían ser las cosas, nos limitan. Cuando no juzgamos lo que vemos, oímos o sentimos, debido a ese filtro de nuestras creencias llamado cultura o aprendizaje, estamos en disposición de elegir libremente. Déjame que te cuente esta vieja fábula china. Hace mucho, mucho tiempo, en un reino antiguo de la China, había un buen hombre que tenía una taberna y se dedicaba a vender vino. El hombre era honrado y no engañaba a sus clientes añadiendo agua al brebaje que vendía para ganar más dinero. Su vino era puro y bueno. Sin embargo, su vino se le avinagraba en sus bodegas, pues no conseguía venderlo de ninguna manera. Pasado un tiempo, el hombre le preguntó a un sabio anciano si podía ayudarle a entender qué pasaba con su vino, pues siendo su vino un buen vino, se le avinagraba en la bodega. El anciano fue a la taberna y vio un perro echado en la puerta. ¿Es fiero tu perro? Le preguntó el sabio anciano. Es muy fiero, le dijo el buen tabernero. ¿Pero qué tiene que ver mi perro con que el vino no se venda? Le preguntó curioso el tabernero. Tu fiero perro en la puerta asusta a tu clientela. Cuando los niños llegan a tu taberna con el encargo de sus padres de comprar vino, el perro los ladra ferozmente y los niños se asustan y no entran. No es el producto lo que es malo en sí mismo, tabernero, sino la manera con lo que lo presentas. Juzgando nos hacemos prisioneros de la falta de opción y de la falta de oportunidad. Las posibilidades aparecen cuando dejamos de juzgar.